Bueno, yo creo que hay un desconcierto total y hay que ordenar la posición del gobierno. Creo que aquí han habido muchos errores y creo que también ha existido mucha irresponsabilidad de un lado y de otro. Yo quiero hacer un llamado a la cordura. Hay quienes creen que la solución es poder calificarlo todo de terrorista y tratar de acusar constitucionalmente al ministro y seguir en una escalada que a mí me parece descomunal. Y hay otros que pretenden legitimar la violencia y validar a quienes la promueven. A mí me parece que estos dos extremos lo único que hacen es agudizar el conflicto y tratar de sacar una ventaja política de una manera absolutamente irresponsable porque en lugar de contribuir a la solución, lo que se hace es profundizar el problema. Y aquí el gobierno, a mi juicio, si no se ordena, si no tiene claridad, si no tiene a todos los ministros de una misma línea, lo que hace es contribuir a este desorden donde al final todo lo accesorio termina siendo lo relevante y de los temas principales parece que nos empezamos a olvidar. Y luego esto deja de ser noticia y una vez más nos quedamos en la región con nuestros problemas y el nivel central, el centralismo se olvida de lo que pasa en la Araucanía hasta que ocurra otro grave incidente. Eso es lo que nos tiene lamentablemente la situación de la que no hemos podido salir.